¡Oy, oy, oy, oy! ¡Fracaso absoluto! ¿Qué fracaso absoluto, niños? ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cocina para Todos En el día de hoy vamos a grabar un vídeo que últimamente se ha puesto un montón de moda Y se trata de seguir el tutorial de otra persona que haga tutoriales en YouTube En este caso yo he decidido elegir el canal... ¡Trrrrrr! ¡Las Cookies! Es súper simpática, hace unas recetas súper divertidas Así que si nunca habéis visto su canal os lo dejo por aquí arriba para que vayáis a visitarlo Y le echéis un mojillo Y bueno, de entre todos los vídeos que tiene ella hay uno que me llamó especialmente la atención En el que intenta hacer un palito de mozzarella o un finger de queso Como lo llaméis en vuestro país, gigante Así que la cosa de hoy va de reto Voy a hacer el tutorial de la Coquette haciendo un palito de mozzarella gigante ¿Saldrá bien? ¿No saldrá bien? ¿Morirá en el intento? ¡Qué desea verlo! Lo primero que hay que hacer, obviamente, al igual que cuando vosotros seguís un tutorial nuestro, es ponerse el vídeo Yo tengo aquí mi móvil, me voy a poner el tutorial para seguirlo al pie de la letra ¡La Coquette! ¡La Coquette! Hola y bienvenidos de nuevo a La Coquette, esta vez para un reto queso, lo verde de los buenos Algo muy importante para nuestro mozzarella gig es su forma, tiene que ser como un palito Y sí, venden bloques o así de grandes de queso Pero esto no es como un cubo rectángulo, así que hay que envoltarlo Yo no he encontrado eso Os lo prometo que lo he buscado por cielo y tierra Y aquí eso no se vende Lo más parecido que he encontrado son lonchas de mozzarella ¿Veis? Unas lonchas para fundir Y en total he comprado un kilo Que yo creo que me dará para hacer el stick ¿Qué más necesitamos, Coquette? ¡Venga! Pensé en usar esta lata de Pringles porque la vi que era larga y suficientemente angosta Y porque lo importante, niños, es que lo del centro esté derretido O sea, no vale con que solo se cocine lo de afuera No, tiene que derretirse bien lo del centro Este será nuestro reto, así que ojalá esto me ayude Vale, yo esas Pringles tampoco las he encontrado Así que he comprado las de toda la vida que seguro que quedan bien Y por si acaso se nos pega el queso, embarrarlo con un poco de mantequilla o aceite Venga, pues vamos a hacer eso Tengo por aquí la Pringles Que parece que un ratoncillo ya se ha comido unas cuantas La añadimos a un bol Lo limpiamos muy bien Y le ponemos mantequilla Ya está todo bien engrasadito por dentro, así que seguimos con el tutorial Para que sea más fácil lo vamos a cortar en pedazos De verdad que es mucho, mucho queso Vamos a meter eso ahí en el microondas Porque me da miedo usar la sartén y quemarlo Así que voy poquito a poquito Venga Vamos a ello, a derretir el queso Mozzarella, mozzarella, mozzarella Y aquí dice abre fácil Abre fácil Y ya tenemos aquí todo el quesito Lo voy a separar un poco en lonchas y lo voy a trocear para que sea más fácil Porque así parece que es un poco difícil Y al igual que la Cooked lo voy a derretir en mi microondas De 30 en 30 segundos y moviéndolo un poquillo para que se vaya derritiendo bien Después de 3 minutos parece que esto ya va cogiendo forma Mira, 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 mira Dios, Dios Flipo, Dios mío Mirad, mirad Ay, que me quemo De esta no salgo viva Vale, se está terminando de hacer los últimos 30 segundos Así que vamos a ver qué tenemos que hacer ahora Lo vamos revisando minuto a minuto para que no se queme Ah, minuto a minuto Como derretir chocolate Y yo lo he estado haciendo cada 30 segundos Qué mal estoy siguiendo el tutorial, Dios mío Un mini Cooked ya quiere Un mini Cooked Es más bonita, ya ha nacido ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Gente! Everybody, vamos a mover, rápido Vale, lo tenemos que hacer corriendo Pongo el botón por aquí y vamos a poner el queso Venga, vamos Y ahora, ¿cómo dice la Cooked? ¡Quick, quick! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¿Qué se cae? ¿Qué hago? Ay, 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 ay ¿Lo puedo meter así? Ay, 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 Dios Ay, 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 ay Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro Ay, presiona, presiona Esto parece un slime de pedos Amigos, lo conseguí Está todo el queso metido dentro, fijaos Yo no sé si de verdad esto está entero y lleno de queso Si habrá quedado alguna burbuja por ahí Yo lo he presionado bien Y a ver qué sale de aquí Para que se endurezca creo que mejor lo voy a meter al congelador Y ahí que se esté al menos una hora ¿Una hora? Al final lo dejé hora y media Hora y media A esperar una hora y media a que se congele nuestro mozzarella stick gigante Ya ha pasado la hora y media, realmente ha pasado más, ha pasado como tres horas Porque metí esto en el congelador antes de comer Hemos comido, ha hecho mi madre una foto total Que esto está ya congeladísimo del todo Así que vamos a seguir viendo el tutorial a ver qué tenemos que hacer ahora Y es momento de abrir nuestro cilindro Vale Usamos buenas tijeras pero con cuidado para no cortarlo Que cool La cuqueta empezando cortando por aquí Oh Dios mío, esto está duro eh Y ahora como que a tirar Oh, mira, 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 va saliendo bien Va saliendo bien Uy, aquí hay boquete, hay boquete, mira Pero no pasa nada Y tarán Aquí tenemos al señor super palo de queso Vamos a empanizarlo pero antes hay que preparar a nuestra Freidora Destroyer 2000 Freidora Destroyer 2000 Que vamos a llenar con mucho, mucho aceite Y sí, vamos a prepararla desde ya porque está Pues mirad, aquí está mi Freidora Destroyer Esta es la 3000 La voy a llenar de aceite y la voy a poner a calentar Y sigamos viendo el tutorial Para cubrir nuestro palote voy a usar harina Vamos a empanarlo ya Leche y huevos Y no, olvídense del pan rallado o del panko Vamos a usar rufles y las Pringles que habíamos sacado del cilindro, ¿sí? Vale, os cuento, yo tengo las Pringles normales Que tienen puesto un film para que no se pusieran rancias Y para sustituir el sabor que tenía las Pringles He comprado Doritos Porque yo vi que su empanado quedaba como naranjita Trituramos las Pringles Y trituramos los Doritos Ya lo tengo todo aquí preparado tal y como dijo la Cooked Leche con huevo, harina y la mezcla de Doritos y Pringles Así que vamos a ver qué hacemos Vale, primero cubrimos bien la candela Perdón, el queso con harina Y después al baño de huevo Vale, harina y huevo Normalmente los Monserratas X se cubren una vez en harina Una vez en la mezcla de huevo Y después de un solo al alpanko o al pan rallado Pero creo que si no lo cubro dos veces se va a salir el queso Así que vamos a hacerlo otra vez Dos veces en harina Vamos por la segunda capa de harina Y de nuevo al spa Un tratamiento, un huevín De cada día precioso, no te preocupes Y ahora nuestra mezcla Qué graciosa, me encanta Vale, pues vamos a empezar Primero lo voy a pasar por harina Una vez pasado por harina Por la mezcla, el tratamiento huevil Vale, ahora lo pasamos otra vez por harina Y una vez que está súper bien cubierto Otra vez al huevo Y ya que está súper súper bien cubierto A la mezcla de Doritos y Pringles Así, apretando fuerte Y ya tenemos aquí Nuestro súper mozzarella stick gigante Que ya podemos pasar a freírlo Conseguí hacer este tipo freidora Porque no queremos tampoco que el palito balote Se quede en la parte de abajo y se queme Así que En vez de coger el colador ese grande Voy a poner por un lado esto Que es una espumadera Y por el otro lado esto Que mi madre como se entere Ya verá, porque después le salen pompas A esto del calor Me dice ¿Me he visto todo metido en el aceite caliente? Y yo no mamá, yo no Yo sí Vale, ya el aceite está caliente Y creo que va a ser más efectivo Cogerlo solo con la espumadera Porque con los dos es imposible A ver, vamos allá Ya está dentro, ya está dentro amigos Ya se está friendo Pero como veis no llega el aceite a todo sitio Así que voy a ir así Añadiéndole aceite por arriba Para que se vaya haciendo bien por todos sitios Aquí el cámara auxiliar ¿Qué te está pasando? Que te está rajando, mira ¡Ay, ay, ay! Yo creo que porque tiene que apretarlo por los lados, ¿no? No sé Pero bueno Vamos, gíralo Para que se raje por el otro lado ¿Cómo se va rajado por el otro lado, Juanma? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fracaso absoluto! ¿Qué fracaso absoluto, niño? Tú estás tú vendo por ahora ¿Vosotros qué queréis? Ese tío, tu maldición ¿Ha venido tú? Sí, sí, sí Y se me ha rajado Claro, el momento interesante del vídeo Con lo mal Con lo bien que yo lo llevaba Con lo mal Mira tú inconsciente ¿Cómo estás? Con lo bien que yo lo llevaba Ahí ha llegado tú Y ha dicho Toma Ahí lo lleva Sí, sí, sí Claro, claro Bueno, hija Mucha suerte Sí, sí Ya queda poco Ya queda poco Pero yo Hasta luego Sí, sí Yo creo que lo voy a sacar ya Ya han pasado 7 minutos Como dice la cuqueta Así que como estoy siguiendo su tutorial Vamos a sacarlo ya Son momentos de máxima tensión ¿Eh, amigos? ¡Uah! Al plato Bueno, lo he conseguido despegar Y así es como ha quedado Tiene la raja que se le ha hecho Pero eso no hay problema Eso se coge El empanamiento este que nos ha sobrado Hacemos así ¿Veis? Y esto se disimula estupendamente Mira, 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 coqueta Mira lo bien que me ha salido Mira Pues mira, oye Tapándole la raja tampoco ha quedado tan mal No tiene forma de cilindro perfecto Pero yo diría que reto medio superado al menos Vale O sea, está Bueno, una parte no está tan derretida Es que otra La verdad Voy a hacer lo mismo que ella Voy a cortarlo con la mitad Y voy a ver si el interior se ha derretido Dios mío Cómo se supone que se separa esta bestia O sea Sí que está derretido Pero no está derretido del todo Bueno, lo voy a probar igualmente Mmm De sabor está riquísimo Miren, miren, miren Miren, miren Mozzarella Mmm Pues bueno No me ha salido el rollito 100% bien Pero, pero Oye Yo he seguido el tutorial Más o menos Con algunas modificaciones Y dentro de lo que cabe Tampoco ha salido tan mal No ha salido el palito de mozzarella Perfecto Fundido por el centro Pero bueno Está rico igualmente Así que no pasa nada Y bueno, María Espero Por cierto, María es la cuquete Por si no lo sabéis María, espero que me des Tu veredicto De qué tal he seguido tus pasos Si sois buena ¿Cómo se dice? ¿Alumna? No lo sé ¿Alumna? Total Que sí he seguido bien tus pasos Yo me he divertido muchísimo haciéndolo Y ahora me voy a comer No entero, por supuesto Sino los bordecitos Que están más derretidos Están más ricos Y lo otro yo creo que Si lo metemos en el microondas Eso funde Y te lo puedes comer igualmente Así que nada Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Y si es así Dadle muchos, muchos like Por el sufrimiento Que he tenido que sufrir Cuando se me ha rajado El stick de mozzarella Suscribíos a nuestros canales Si aún no lo habéis hecho Dejadme en los comentarios Que os ha parecido este reto Y nada Un besito Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós We'll always love you Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo